Ya estoy grabando 1, 2, 3 Se acabó la pelona ¿Qué tal, Silvio? Cabrón, cabrón, me sentí la más cabrona de este planeta Te eres la más mala Listo, ya estoy grabando 1, 2, 3 Se acabó la pelona ¿Qué tal, Silvio? Cabrón, cabrón, me sentí la más cabrona de este planeta Te eres la más mala Listo, ya estoy grabando Más mala Se acabó la pelona ¿Qué tal, Silvio? Cabrón, cabrón, me sentí la más cabrona de este planeta